Los fuertes vientos están azotando buena parte del territorio guatemalteco, pero si nos ubicamos al norte, específicamente Quiché, Izabal, Petén y Alta Verapaz, la situación es completamente distinta. Allí son las lluvias las que están predominando y lamentablemente ya se reportan estragos. Vea usted, esta imagen lo dice prácticamente todo. ¿Dónde estamos ubicados? Esta es la carretera que comunica de Puerto Cortés, Honduras, por supuesto, con la frontera del Corinto, en Guatemala, en el departamento de Izabal, para ser específicos, totalmente despedazada. Un agujero prácticamente. Vea usted las imágenes de las personas que están a la orilla de la carretera, de verdad, arriesgándose innecesariamente, porque en cualquier momento podría ceder otro buen tramo de la carretera. Ahí hay otra imagen que es más que elocuente. La situación es grave, sobre todo si hablamos en este momento del departamento de Izabal. Se han desbordado los ríos debido a la cantidad de agua que ha caído sobre ese departamento. Las autoridades pertinentes se mantienen en alerta ante cualquier emergencia y la posibilidad de evacuar personas, aunque de hecho ya ha sido necesario evacuar algunas de ellas. Tomando en cuenta la situación, hay personas que aseguran que sus animales de corrales, lamentable corrales, lamentablemente fallecieron, están en riesgo, están solicitando ayuda del Estado guatemalteco. La Conred, por supuesto, mantiene el monitoreo constante, al igual que nosotros. En cualquier momento, por supuesto, vamos a tenerle más noticias de lo que ocurre en ese lugar. Incluso buena parte de Honduras también se está viendo afectado por este fenómeno natural que ha venido a azotar esta parte o esa parte, mejor dicho, del norte del territorio guatemalteco. Y repito, también ha alcanzado buena zona, buena parte de Honduras. Esta carretera específicamente la que comunica el departamento de Izabal la frontera del Corinto con Puerto Cortés en el vecino país.